Luego de haber realizado un operativo de verificación en todos los cines de la capital hace 15 días, el delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco en Oaxaca, Paulo Tapia Palacios, informó que en la capital del cine se encontraron diversas irregularidades, por lo que se colocaron sellos de suspensión, donde la empresa está atendiendo dicha solicitud de la dependencia y ha iniciado un proceso de imposición del monto de la multa. Indicó que las causas de la sanción fueron no exhibir precios y tarifas de funciones, así como no expresar de manera clara los términos de promociones. Cualquier rama de la economía está sujeta a la supervisión de la Profeco para garantizar que la prestación del servicio o la venta del producto sea en condiciones de equidad, de transparencia y de legalidad. En este sentido, realizamos un operativo en los cines de Oaxaca y encontramos irregularidades en Cinépolis, porque no se estaba haciendo efectiva la promoción de venta de productos en la dulcería, como lo son las palomitas. En un día o dos tienen que aplicarse toda la semana y por eso pusimos sellos de suspensión. De inmediato atendió la observación de la Profeco, es una cadena muy ordenada al igual que las demás de Oaxaca, ya subsanó las irregularidades, ya corrigió lo que observó la Profeco. Tengan confianza en la Profeco que presenten su queja cuando no se le haga efectiva alguna promoción en cualquier sala de cine. Finalmente explicó que los precios de la dulcería están sujetos al mercado, donde a pesar de ser más altos que en las tiendas departamentales, queda voluntad del consumidor adquirirlos. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.